Estamos muy contentos porque tenemos una fiesta nacional de la olivicultura con muchas novedades, con muchas inauguraciones y probablemente la fiesta no sea como los otros años, donde por ahí teníamos más artistas internacionales. Hemos decidido hacer una fiesta un poco más riojana, una fiesta más autóctona, podríamos decirle así, dándole la participación a artistas locales y por supuesto también a los artistas provinciales, a los artistas riojanos, como es el caso de Priscila Ortiz, que va a estar haciendo su primera presentación así con mucho público, digamos aquí en el departamento Arauco. Y por supuesto también va a estar, bueno, todo lo que es los artistas nuestros, va a estar Sergio Galleguillo. Esta fiesta ha sido una fiesta difícil en lo económico, en lo financiero, también por la situación de nuestra producción, ¿no? Porque este año hemos declarado en emergencia la producción olivícola, se mezcla distintos factores, distintas cuestiones. Pero bueno, lo más importante es que podemos festejar la finalización de la cosecha, podemos festejar un año más, de que Arauco estamos todos juntos y festejamos con obras, como por ejemplo una obra histórica que es el CENTEC, que es el Centro Tecnológico Olivícola, que nos permite poner las bases para el futuro, ¿no? Así que decía yo cuando inauguramos el otro día, así como Doña Expectación Fuentes de Ávila fue quien salvó ese olivo para el futuro, bueno, hoy nosotros las nuevas generaciones pusimos a disposición de los productores un centro tecnológico olivícola con laboratorios, con panel de cata, de aceizuna, de aceite de oliva, con equipos tecnológicos de primera generación que nos van a permitir mejorar la calidad nuestra de nuestra producción y también nuestro rendimiento, que se traduce en beneficios económicos. Gracias por ver el video.